hola que tal amigos una vez más estamos aquí en el canal de la opinión tu canal en donde hoy fue la final de soy famoso sácame de aquí en donde estaban cuatro semifinalistas oscarín un modelo que realmente no recuerdo su nombre alfredo dame y jessica en el último juego obviamente solamente iban a quedar los dos finalistas en el cual desgraciadamente sacan a oscarín y al modelo así que los finalistas fue jessica y alfredo adame pero en esta ocasión no compitieron ni hicieron pruebas extravagantes ni exóticas aquí lo que se llevó a cabo fue que estaban ya en un foro con atala y con horacio villalobos y en la aplicación de tv azteca tenían que votar por la persona que ellos quisieran que ganara así se la llevaron los últimos 20 minutos y por medio de votos iba a decidir quién sería el ganador al final de los votos se dieron una corona y la encargada de poner la corona fue atala para el ganador del primer rey de la selva o reina y el ganador de un millón de pesos y ante contra todo pronóstico el ganador fue alfredo adame que incluso ni él mismo se la creyó pues todos pensaron que sería jessica la que debería de ganar a pesar de que los dos estuvieron a punto de salir del programa en semanas atrás a ustedes qué les pareció el ganador de este programa de soy famoso sácame de aquí creen que si fue justo que ganara alfredo o tal vez tenía que ver ganando todo jessica esperamos los comentarios ojo en nuestro vídeo ya saben que ese vídeo les gustó regálenos un like y la suscripción nos estaremos escuchando en próximas emisiones muchas gracias